Una de las propiedades más importantes a la hora de caracterizar dinámicamente una estructura, como por ejemplo esta, es su frecuencia natural. La frecuencia natural de un sistema es la frecuencia a la que este sistema vibrará cuando sea desplazado del equilibrio y cuando no esté sometido a ninguna fuerza externa. Es decir, es el número de veces que la estructura oscilará en un segundo. Entonces, en este vídeo vamos a acercarnos al concepto de frecuencia natural de una estructura, empezando por el caso sencillo de una estructura no amortiguada de un solo grado de libertad. Comenzaremos por una breve introducción teórica y terminaremos con una aplicación práctica. Consideremos una masa M Con desplazamiento horizontal UDT Que está sometida a una fuerza externa FDT Y que está unida a un muelle de constante elástica K Que tiene el otro extremo impedido Esta masa M Estará sometida no solo a la fuerza externa FDT Sino también A una fuerza elástica FKDT Que tenderá a mantener a la masa en su posición de equilibrio Y cuyo valor es el producto de K Por el desplazamiento U Y también estará sometida A una fuerza de inercia FIDT Que se opondrá a cualquier cambio de velocidad de la masa M Y cuyo valor será el producto de la masa Por la aceleración U2.TT Así podemos expresar el equilibrio de fuerzas como La suma de la fuerza elástica FKDT Más la fuerza de inercia FIDT Igual a la fuerza externa FDT A partir de esta ecuación de equilibrio Podemos llegar a lo que se denomina Ecuación de movimiento de la masa M Que podemos expresar sustituyendo FKDT e FIDT por sus valores Así podemos escribir Que K Por UDT Más M Por U2.TT Es igual A la fuerza externa FDT Como acabamos de decir Esto es lo que se denomina Ecuación de movimiento de la masa M Consideremos ahora Que la masa No está sometida a ninguna fuerza externa Es decir Que FDT Es igual a cero En este caso La masa Al ser desplazada de su posición de equilibrio Osilará En torno al punto de desplazamiento Cero Siguiendo Una evolución Como la que vamos a representar Ahora mismo en la pizarra La masa Osilará En torno al valor de equilibrio Según una forma Función Que alcanza Un máximo Que vamos a denominar U mayúscula Y un mínimo Que vamos a denominar Menos U mayúscula Como vemos entonces La función del desplazamiento U La podríamos expresar Por ejemplo Siguiendo una función trigonométrica Como por ejemplo El seno Podríamos escribir Podríamos escribir Que UDT Es igual A U mayúscula Por El seno De omega T más fi Donde fi Es un cierto desfase Y omega Será la frecuencia natural Del sistema A la que está vibrando En este caso Y que es precisamente El valor que estamos Interesados En obtener Aparte de la expresión Matemática Del desplazamiento Necesitamos también La expresión matemática De las aceleraciones La podemos obtener Derivando Esta expresión De los desplazamientos Respecto del tiempo Para obtener La expresión De las velocidades Y luego Derivando Esa expresión De las velocidades Respecto del tiempo Para obtener La expresión De las aceleraciones Así La velocidad U punto de T Será La derivada De los desplazamientos Respecto del tiempo Que valdrá Omega Por U Por el coseno De omega T más fi Del mismo modo La aceleración U dos puntos De T Será La derivada De la velocidad Respecto del tiempo Y tendrá La expresión Menos Omega Cuadrado Por U Por el seno De omega T más fi Si sustituimos Desplazamiento Y aceleración Por su valor Podemos expresar La ecuación De movimiento Como K Por u Por el seno De omega T más fi Más M Por la aceleración Que vale Menos Omega Cuadrado Por u Y por el seno De omega T más fi Todo ello Igual a cero Porque habíamos dicho Que la masa No está sometida A fuerzas externas Por la aceleración Como podemos ver En la expresión U y seno De omega T más fi Pueden salir Como factor común Con lo que Podríamos escribir U Por seno De omega T más fi Multiplicado por K Menos Omega Cuadrado Por m Igual a cero Bien Para que esta expresión Sea igual a cero Y teniendo en cuenta Que el seno De omega T más fi Solamente valdrá cero En algunos instantes De tiempo Determinados Tenemos que tener en cuenta Que O bien U Vale cero O bien K Menos Omega Cuadrado M Vale cero El caso En el que U Es igual a cero Es la solución Trivial Correspondiente Al caso En el que La masa No se mueve Con lo cual Este no sería La solución Que nos interesa Nos interesa Por tanto El caso En el que K Menos W Cuadrado M Es igual a cero Es decir Que tenemos Que resolver La ecuación K Menos W Cuadrado Por m Igual a cero Dado que K Y m Son dos propiedades Del sistema Y omega Es la frecuencia Natural Que es precisamente La variable Que estamos Interesados En obtener Lo que debemos Hacer es Despejar Omega De esta expresión Así Omega Será igual A la raíz Cuadrada De k Partido por m Si k Y m Están expresadas En unidades Del sistema Internacional Omega Vendrá dado En unidades De radianes Partido por segundo Ahora bien Para la aplicación Práctica Que vamos a ver En la segunda parte Nos interesa Expresar La frecuencia Natural No en radianes Por segundo Sino en ciclos Por segundo Es decir En hercios Para ello Lo único Que tenemos Que hacer Es Dividir La raíz De k Partido por m Por 2 pi Entonces La frecuencia Natural En hercios Que vamos a llamar F Será igual A 1 Partido Por 2 pi Por La raíz Cuadrada De k Partido por m Y esta es La expresión De la Frecuencia Fundamental De un sistema De un solo Grado de libertad Y es la expresión Que vamos a utilizar En la segunda Parte de este video Entonces Aplicando la teoría Que vimos En el apartado Anterior Vamos a ver Si somos capaces De estimar La frecuencia A la que Vibrará Una barra De acero Como esta Una vez Que la hayamos Fijado En uno De sus Extremos Y la hayamos Colocado Una cierta Masa En este Caso Esta barra Equivaldrá Al muelle Elástico Que vimos En la parte De teoría En primer lugar Es necesario Calcular La constante Elástica K De la barra Flexión Tal y Como está Montada Para ello Y dado que Esa constante Elástica K Es la relación Entre una fuerza Aplicada Y el desplazamiento Que produce Podemos calcularla Midiendo El desplazamiento Vertical Que sufre Un punto De la barra Cuando colocamos Cuando colocamos Una masa Conocida Como puede Ser esta De 511 Gramos Medimos Entonces La posición Inicial En el punto Donde se situará El centro De gravedad De la masa Pudiendo leer La posición 10 centímetros Colocando Ahora una Masa De 511 Gramos Podemos ver Que la nueva Posición En el centro De gravedad Es de 13,5 centímetros Como hemos visto La masa Se ha desplazado De la posición 10 centímetros A la posición 13,5 centímetros Por lo que Ha sufrido Un desplazamiento U De 13,5 Menos 10 Igual A 3,5 centímetros O lo que es lo mismo 0,0 35 metros Podemos calcular Ya entonces El valor De la constante Elástica K Que es igual A la fuerza Aplicada Dividido Entre el desplazamiento Que produce En este caso La fuerza Aplicada Es debida Al peso De la masa Y tiene valor Del producto De la masa Por la aceleración De la gravedad Es decir Que la constante K Tendrá valor 0,511 Kilogramos Por 9,81 Metro Segundo Cuadrado Dividido Entre 0,0 35 Metro Lo que da Un total De 143 Newton Partido Por metro La pregunta Ahora es ¿A qué frecuencia Vibrará la estructura Con esta masa De 511 Gramos Cuando la separemos De su posición De equilibrio? Utilicemos La expresión Que vimos En la parte De teoría Vimos Vimos que La frecuencia De inercio Es igual A 1 Partido Por 2 Pi Por la raíz Cuadrada De K Partido Por M En este Caso 1 Partido Por 2 Pi Por la raíz Cuadrada De 143 Newton Partido Por metro Dividido Entre 0,511 Kilogram Lo que da Un total De 2,66 Hercios Para comprobarlo Veamos ahora Cuanto tarda En completar 10 ciclos Y calculemos Empíricamente La frecuencia Natural De la estructura Desplazaremos La masa De su posición De equilibrio Y contaremos A partir Del segundo Ciclo Como vemos Ha tardado Aproximadamente 4 segundos En completar 10 ciclos Por lo que La frecuencia A la que Ha vibrado Es F Igual A 10 Ciclos En 4 Segundos Igual A 2,50 Hercios Que como vemos Está bastante cerca De la frecuencia Natural Que habíamos Estimado De manera Teórica ¿Qué ocurrirá Si la masa Es mayor? Si por ejemplo La masa En lugar De 511 Gramos Tiene un valor De 836 Gramos Volvamos a hacer El cálculo En este caso F Será de nuevo Igual A 1 Partido Por 2pi De la raíz cuadrada De k Partido por n Es decir 1 Partido por 2pi Por la raíz De 143 Newton Partido por metro Dividido En este caso Por 0,836 Kilogram Lo que nos da Una frecuencia De 2,08 Hercios Comprobemos De nuevo Experimentalmente Este valor Desplazando La masa Del equilibrio Y contando El tiempo Que tarda En completar 10 ciclos Como hemos visto Esta vez Ha tardado Aproximadamente 5 segundos En completar Los 10 ciclos Lo que da Lugar A una frecuencia Natural De 10 ciclos En 5 segundos Es decir 2 hercios Lo que está Muy cerca De la frecuencia Natural Que hemos estimado Teóricamente Como podíamos ver Fijándonos En la expresión De la frecuencia Natural Al aumentar La masa Lo que ha ocurrido Es que la frecuencia Natural Ha disminuido Esto es así Porque en esta expresión La masa Se encuentra En el denominador Si en vez De aumentar La masa Lo hubiésemos Disminuido La frecuencia Natural Habría aumentado Del mismo Del mismo modo Si hubiésemos Cambiado La rigidez Es decir La constante Elástica En lugar De la masa Pues por ejemplo Al aumentar La rigidez De la estructura Lo que hubiese ocurrido También Es que la frecuencia Natural Hubiera aumentado Finalmente Viendo los dos sistemas Vibrar Simultáneamente Podemos hacernos Una idea Aún más clara Del significado De la diferencia Entre las frecuencias Naturales De una y de otra Con esto Hemos intentado Acercarnos Al concepto De frecuencia Natural De un sistema De un solo Grado de libertad Como hemos visto La frecuencia Natural Es una característica Propia De cada estructura Y es una propiedad Muy importante A la hora De caracterizarla Dinámicamente En otros vídeos Nos intentaremos Acercar A otros conceptos De la dinámica De estructura Universidad De Las Palmas De Gran Canaria Vicerrectorado De calidad E innovación Educativa Vicerrectorado